El DJ Steviaoki puso a corear a los más de 40.000 asistentes en el Teatro del Pueblo de Pachuca. La frase de, el chúquilo zano, dentro de las actividades de la Feria de Hidalgo 2019, bajo el ritmo de Seven Nation Army, los aficionados hicieron eco del nombre del atacante de la Nápoles. Por su parte, los tuzos del Pachuca presumieron el hecho con un tuit, mexican culture es a Mara Irving Lozano coreando su nombre. A su vez, la selección mexicana publicó que, Steviaoki, hermano, ya eres mexicano. El canterano del Pachuca está concentrado con la selección mexicana de cara al duelo que sostendrá no y ante Bermudas en la Liga de Naciones de CONCACAF.